Continúan las protestas por parte de los trabajadores de la construcción de la planta de tratamientos de aguas residuales San Silvestre. Afirman que el miércoles pasado se reunieron con personal del consorcio para presentar un pliego de peticiones, el cual consta de 18 puntos, pero no llegaron a acuerdos. Este conflicto viene antecedido de muchos atropellos de parte del consorcio y en particular el día 16 pues estalló o cayó la gota que rebosó el vaso. Esto sucedió por dos razones. Primero el no pago de salarios el día 16 como debía haber sido desde el día 15 y el despido injusto del compañero Ulises que era representante de salud ocupacional y con él sumaron 11 despidos que a consideración de los trabajadores han sido por hablar, por manifestar alguna inconformidad. En ese escenario logramos recoger las diversas inquietudes de los trabajadores y con eso se suman 18 puntos en un pliego que se le presentó formalmente al ingeniero Juan Guillermo Melo y al representante legal Bernardo Pacheco. En ese escenario hemos visto muchas estrategias de dilatación. Juan Carlos Aguilar, dirigente de la Unión Sindical Obrera Uso, es quien representa a los trabajadores en medio de estas manifestaciones y asegura que no se encuentran en condiciones óptimas para desarrollar sus labores. Los trabajadores habían mostrado voluntad de entrar a trabajar durante el fin de semana y estábamos a la expectativa del primer escenario de negociación que fue el miércoles. En ese escenario el señor Bernardo no se hizo presente, nuevamente apareció por unos minutos de manera virtual a través de una pantalla de un computador donde de entrada dice que la postura final y definitiva es que no va a hablar de ningún tema económico y que solamente se limitaba a temas que no tuvieran que ver con un solo peso que el consorcio tuviese que asumir. Esto fue el informe que le dimos a los trabajadores el día jueves de parte de la Comisión Negociadora y los trabajadores a unísono han dicho pues si esa es la postura de la empresa de no tener voluntad de negociar ningún punto económico que es de nuestro interés y el reintegro de nuestros compañeros injustamente despedidos pues no estamos dispuestos tampoco a aportarle a este proyecto que día a día nos está explotando. Una de las razones que animó estas protestas fue el despido de Ulises Vargas quien en su momento hizo parte del COPAS y quien señala que fue retirado del cargo por denunciar presuntas irregularidades del consorcio con los trabajadores. Por denunciar ciertos atropellos, necesidades, me sacan con la excusa de que cumplí y no cumplí con el periodo de prueba es una excusa que no es válida, ellos lo saben. Quisiera denunciarte que el consorcio PETAR no tiene voluntad de negociar con nosotros, no muestra la voluntad por eso es que estamos en paro en este momento, porque no muestra la voluntad. Quiero darle un informe al señor alcalde Aguas de Barranca, Ecopetrol, de que le digan al consorcio que hablen y que se manifiesten porque en el momento no hay voluntad. Suspendieron los diálogos, ellos fueron los que suspendieron, no nosotros, nosotros estamos dispuestos a dialogar. En el momento hay compañeros que no les han cancelado la quincena, no les han cancelado las horas extras y se ve pura represión por parte de la empresa. Señalan que el no pago de horas extras, salarios atrasados y despido de trabajadores hacen parte de las problemáticas que los aquejan, por eso afirman que se tomaron las vías de hecho hasta llegar a acuerdos con el consorcio.